¿Qué es la confianza de Misiones? Que se tomen ejecutando las políticas que por supuesto planifica el Poder Judicial, tengan toda la transparencia necesaria que estos tiempos nos exigen. Y usted dijo la palabra clave, estos tiempos. ¿Qué piensa de lo que dijo el Presidente y de estos tiempos que le va a tocar ahora a la justicia en la Argentina? Yo creo que el Presidente se refirió exclusivamente o específicamente a la justicia federal. Nosotros provincialmente tenemos por constitución la posibilidad de organizar la justicia y la tenemos perfectamente organizada. Yo no me canso nunca de sostenerlo, lo he sostenido durante muchísimo tiempo cuando formaba parte de la Asociación de Magistrados y también trabajaba en FAM y ahora desde Jufejus. No me canso nunca de marcar esta cuestión. El 95% del derecho patrio la aplica la justicia provincial. O sea, el problema del ciudadano respecto a su vivienda, a la cuestión alimentaria, si le desalojan o no, si le cumple su contrato, si le resuelven el delito que fue a denunciar o le resuelven la prisión preventiva que tiene. O sea, todos esos problemas que son los diarios los resuelve la justicia provincial, aquí y en cualquiera de las 24 provincias. El porcentaje que le deja lo que sería la justicia federal, saben ustedes que la cuestión del narcotráfico, contrabando y algunas cuestiones que tienen que ver cuando la nación está involucrada. Pero el día a día del ciudadano lo resolvemos las provincias. Lo otro se lleva toda la atención mediática, digamos, por estar en Buenos Aires. Exactamente. Y ese es el problema que a veces tenemos cuando se nos confunde con Comodoro Pi. La justicia provincial, la justicia de Misiones, no es la justicia de Comodoro Pi. Y no es la justicia de los medios. El valor justicia instalado en el Poder Judicial de la provincia de Misiones es muy distinto al que muchas veces uno ve como en opiniones de algunos comunicadores. Porque acá se trabaja y mucho. Y se resuelven los problemas y se resuelven a diario. Yo creo que ese es el problema en que se centra la nación. Lo nuestro, el diario, la justicia que nosotros estamos impartiendo es muy distinta. Bien. Y como concepto de lo que, más allá de Comodoro Pi, más allá de la situación, lo que plantea el presidente como concepto a debatir y todo el debate que ha comenzado sobre la situación de la justicia en la Argentina. ¿Cómo lo ve? ¿Cuál es su opinión? Bueno, la justicia en la Argentina tiene esta cuestión de que nosotros los que trabajamos en la justicia tenemos el síndrome de la institucionalización. O sea, vivimos institucionalizados de muro para adentro. Y lo que nosotros tenemos que tratar es de derribar esos muros paradigmáticamente y lograr esa cercanía, que por cierto es un concepto muy misionero, ¿no? Esa cercanía a la gente, al ciudadano, al que viene y nos pide resolver un problema. Y son problemas y son conflictos. Entonces, yo creo que lo que tenemos que replantearnos es comunicación, cómo llegar y para hablar de comunicación tenemos que cambiar nuestra manera de expresar, Bueno, estaba pensando, el lenguaje de la justicia, del cual usted ya ha hablado bastante o varias veces. El lenguaje que lo venimos batallando hace muchísimo tiempo. Claro, claro. El lenguaje, porque si yo te digo a vos... Que la gente pueda entender. Que la gente pueda entender. Porque si yo te digo a vos, por ejemplo, se ha cometido un distracto. Sí, no tengo ni idea. Vos no sabés lo que estoy diciendo. Ahora, si yo te digo, se rompió la relación laboral, sabés, o que te están despidiendo, o que vos estás despidiendo. Entonces, esa forma de comunicarnos, de escribir, de hacer llegar el derecho, porque en definitiva el derecho va a ser siempre derecho, está en la manera en que lo hacemos saber, derribando esa cuestión tan institucional para adentro que llevó a que hablemos en forma complicada, a que redactemos en forma engorrosa, va a hacer que esa justicia, ese concepto de justicia, que creo que es lo que el presidente quiere, ese concepto de justicia, sea fácilmente comprensible para el ciudadano. Un fallo no es bueno, ni sienta jurisprudencia porque esté escrito en difícil. Sienta jurisprudencia. O es bueno porque es bueno su fundamento. Exactamente. Es porque es bueno su fundamento y porque vos llegaste a entender lo que le quise decir. Claro. Mirá, yo creo que todas las profesiones tienen un poco de ese problema. Sí, sí, sí. Es una sensación de poderío el poder hablar en difícil. Sí, sí. Yo creo que ese chip nos tiene que venir cambiando desde los claustros académicos. Porque la sociedad... Lo requiere. La sociedad finalmente no juzga, no acompaña o no apoya porque está en un lenguaje difícil. No. Sino por el resultado de la administración de justicia que ve impartida en la sociedad, digamos. Exactamente. Y llegan a ser fallos en los que leemos unos pocos y nos regodeamos leyéndolo y diciendo qué bueno que fui escribiendo, pero aquel que tendría que haberle llegado a lo mejor no lo entendió. Bueno, ¿y cómo va a ser usted como presidenta del Superior Tribunal de Justicia para ir modificando esto? ¿Cuál es el trabajo? Bueno, este trabajo se viene realizando hace muchísimo tiempo desde el centro de capacitación. Bueno, nosotros estamos tratando de trabajar con profesionales que vienen de afuera y trabajar con talleres internos. De todas maneras, lo estamos trabajando en todos los estamentos. ¿Y siente? ¿Ya ve los avances? Estamos viendo los avances. Por ejemplo, en los procesos de familia estamos viendo los avances. Los jueces de familia están siendo muy claros, muy claros en la expresión. Y están tratando, por ejemplo, las defensoras, que era una de las cuestiones que charlábamos mucho. ¿Cómo le explicas a tu cliente, hablando de cliente cuando vienen a pedir que los represente, ¿cómo le explicas a tu cliente qué es el interés superior del niño? Viene y yo le digo el interés superior del niño y la tutela judicial efectiva. Son cosas muy lindas que están en tratados, pero que la gente tiene que saber. Y es muy fácil decirle, el gurí es lo más importante. Y yo voy a hacer lo imposible para que te reconozcan tu derecho. Así de sencillo. Y eso tiene que de alguna manera quedar por escrito, plasmarse después en un escrito. O por lo menos que la gente se vaya con esa sensación de que fue escuchado y que ellos pueden repetir lo que escucharon. Ayuda mucho, imagino, también la incorporación de nuevas generaciones al Poder Judicial. Es decir, bueno, por una cuestión del paso del tiempo, por una cuestión de... Va ocurriendo eso, digamos. Se produce un recambio, imagino que eso facilita las cosas. El recambio generacional ayuda muchísimo, especialmente en la cuestión tecnológica, que es la otra impronta que nosotros no podemos desconocer. La digitalización del Poder Judicial. Exacto. La modernización absoluta, que es lo que pretende el Superior Tribunal, que reunidos en acuerdo, establecimos que es a donde tenemos que avanzar. ¿Y cómo está eso? Digamos, ¿en qué grado de avance está? ¿Y qué va a hacer usted en su presidencia? Se avanzó muchísimo. La Secretaría Informática del Poder Judicial ha trabajado muchísimo. Nosotros tenemos el sistema de gestión de expedientes. Y sobre ese sistema estamos tratando de desarrollar otras cuestiones. En febrero se comenzaría con el desarrollo absoluto de la segunda instancia. La primera instancia ya se llegó a todos los rincones de la provincia. Facilita la tarea del abogado. Facilita la tarea de ustedes cuando alguna vez tengan que leer. Pero especialmente te va a parecer un poco... No, no, es sencillo, es lenguaje claro lo que te digo. Pero uno cuando habla de tecnología parece que corre detrás del viento. Porque siempre van más adelantados. Cuando yo estoy poniendo ya me cambiaron. Entonces lograr lo básico para después que la modernidad llegue a todos con lo básico. Y después porque resulta que me compré un celular hace dos meses y me sale uno nuevo. Sí, pero hay gente que corre atrás de la herramienta tecnológica sin ver que es una herramienta. Es solamente una herramienta. Que lo que importa es lo que uno le vuelca adentro, digamos. Exactamente. Y el empoderamiento. Claro. El empoderamiento de todos aquellos que son usuarios de nuestro servicio de justicia y el empoderamiento de todos aquellos que prestamos un servicio de justicia. Hoy en los distintos rincones de la provincia ya se conectan todos por internet. Todos por internet. Ya está lo básico, digamos. Exactamente. Todo. Y ¿cuál sería el próximo paso? Es decir, es lo básico. ¿Qué es lo que usted quisiera que tengan todos los juzgados del interior? La posibilidad de conectarse, de comunicarse informáticamente, buscando la despapelización, buscando la protección al medio ambiente. Claro. Hace muy poquito empezamos a trabajar también con un proyecto de reciclaje de papel. El Poder Juicial es un usuario impresionante de papel. Más allá de que ese papel se pueda reciclar. Sí. No solamente lo que compramos nosotros, sino lo que nos traen los otros. Claro, claro. Que es mucho. No se puede calcular el monto, ni se puede calcular el volumen de papel. Sí, sí. Pero si todo ese papel se recicla y sirve para algo, en buena hora, pero ese acompañamiento va a ir con... Dejemos de usar papel y usemos la tecnología. Claro, que sea el todo digital algún día. Todos los caminos conducen a Roma. Sí, sí. Hay que ir a... Hay que ir a poco. Avanzar en ese camino. Todos los caminos. Y la otra cuestión es la cuestión de género, imagino. Ya su propia elección como presidenta del Superior Tribunal, de alguna forma, marca también en el Poder Judicial lo que está ocurriendo en toda la Argentina y en todo en el mundo, ¿no? Sí, a mi pobre compañero no le quedó mucho porque somos cinco contra cuatro. Cinco mujeres. O sea, que se veníamos ganando. Somos uno de los poderes judiciales que más personas... Que más mujeres tiene. En el Superior Tribunal. Pero sin perjuicio de eso, el género siempre ha sido una preocupación constante. Desde el trabajo y la tarea que han venido realizando todos los que hasta este momento han ocupado este cargo, como así también el pleno, como le llamamos nosotros, que somos todos, lo trabajamos desde el centro de capacitación, lo trabajamos desde el CEJUME, lo trabajamos desde la comunicación con ustedes, lo trabajamos con otras instituciones, con AMJA. Es una problemática, la problemática si se quiere, el empoderamiento de derechos de las mujeres y del vulnerable, ¿sí? Claro. Yo suelo discutir y charlar a veces y el otro día como que leíamos y éramos una de la segunda, tercera provincia que más denuncias de violencia tenía. Lo podés ver de dos maneras. O somos una provincia violenta, pero yo la veo de la otra. Tenemos una provincia empoderada donde la gente sabe que puede ir a hacer la denuncia. Cuando digo gente porque van niños, mujeres, jóvenes, novios, todos vulnerables. Recurren a la justicia, van a denunciar. Recurren, no solamente a la justicia, sino a todo, porque hay montones de posibilidades que te da el Poder Ejecutivo, la línea 137, la línea 102. Entonces, acuden a eso y nosotros vamos y trabajamos sobre el problema y por ahí tenemos mucho número. Por ahí tenemos números que no son tales, pero quiere decir que hemos llegado y eso es importante. A pesar de eso, yo creo que cuando se acude a la justicia, se acude porque ya el problema está instalado y alguien ha sido lastimado. Me parece que la prevención es lo mejor y para eso utilizar estos medios y poder trabajar articulando con otros poderes. Nosotros hemos capacitado, por ejemplo, a todo el municipio de Posadas, hemos capacitado a colegios, hemos ido con un programa que se llama Los Jueces en la Escuela, a enseñarle a los chicos cómo se tienen que cuidar desde novios. Yo creo que la prevención, primero, evita que seas lastimado y segundo, nos quita expedientes. Además, sí, sí, sí. Hay que verlo desde ese punto de vista. Mejora la sociedad y además baja los costos administrativos, legales, jurídicos, de todo tipo. Que no hay que ser tan utópico, hay que perseguir esa... Sí, sí. Es como en salud, la baja de la cantidad de accidentes de tránsito impacta directamente en la economía de los hospitales y del Estado que tiene que atender, si no, si siguen ocurriendo, digamos. Exactamente. Estaba pensando, hay una cuestión de igualdad de género y una cuestión de violencia de género. En igualdad de género, ¿cómo estamos? ¿Qué grado de avance y cuál es el desafío? En igualdad de género estamos muy bien. Muy bien. En el Poder Judicial realmente hay mucha, mucha mujer trabajando en cargos bastante importantes. Hay mucha jueza, mucha defensora, mucha fiscal, tenemos muchas jefes de despacho, funcionarias. Sin perjuicio de ello, yo creo, en eso escuché mucho a una socióloga muy importante, Rita Segato, a la que admiro mucho. Ha tenido algunos lapsus estos últimos tiempos, pero bueno, ha venido militando la idea que a mí me parece que es la idea perfecta, o sea, la idea por la que hay que batallar y es que uno tiene que ser defensor de la libertad, absoluto y obsesivo defensor de la libertad. Pero para esa defensa de la libertad uno tiene que lograr que todo el mundo sepa que tiene esa posibilidad y para eso uno tiene que empoderar de derechos, porque el que crece dominado no sabe lo que es la libertad. Para eso hay que ir con educación, mucho, prevención, ya sea, y también empoderar de derechos. Por ejemplo, la aportación del DNI es el primer empoderamiento de derechos. Yo tengo el DNI de bebé y me empiezan a caer y empiezo a chupar derechos, que es lo que el Estado me da. Pero si en cuestiones de género con mujer yo pretendo derribar al hombre para ocupar el mismo lugar de poderío, yo no avancé, retrocedí. Entonces creo que la igualdad de los iguales, que es un dicho bastardeado a veces, pero que es realmente el que nos tiene que poner en la línea de tiro, la igualdad de los iguales en el género es a lo que debemos apuntar. En el cual también se avanza mucho con las nuevas generaciones, ¿no? Mirá, yo creo que mi nieto lo va a recontradictar. Ya ni siquiera es un tema de discusión, digamos. Ya lo charlo con mis hijos y hay veces que digo algo y me miran como diciendo que está diciendo vieja, ya lo tienen tan incorporado que mi nieto ya va a ser una cosa como tener un celular. Claro. Como tener un celular. Bueno, finalmente hay una cuestión, el trabajo de la justicia, el trabajo de todas las personas vinculadas, tanto de los abogados, los que litigan, las víctimas. Finalmente todos estamos enmarcados en una realidad de la Argentina, realidad socioeconómica difícil. ¿Cómo está eso en el Poder Judicial y cuál es su aspiración en los próximos dos años? Bueno, obviamente que todo el impacto socioeconómico, cultural, también si se quiere, impactó en la provincia, impacta en el Poder Judicial. No solamente económicamente, sino que nosotros somos los que recibimos los efectos de ese impacto. Más crisis, más delitos. Más crisis, más delitos. Más crisis, más gente que se endeuda más, saca más crédito, no puede pagar. Más demanda, laborales, comerciales. Aumenta el nivel de litigiosidad impresionante. Entonces nosotros, litigiosidad implica el llegar al juzgado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces nosotros tenemos que tratar de, con lo que tenemos, agudizar el ingenio. Yo creo que en épocas de crisis, cuando el ingenio más despierta, las mejores cosas se han hecho en épocas de crisis. Las mejores vacunas se lograron después de la guerra. Así que yo creo que vamos a encontrar una salida. Tenemos una base que nos permite encontrar salidas rápidas. Y tenemos gente sumamente preparada, muy comprometida. El empleado judicial y el funcionario magistrado judicial es gente re comprometida. Yo siempre cito el ejemplo de los que salen a capacitar. No cobran nada, dedican su tarde y vuelven con una satisfacción inmensa. O sea que, con esta base, yo creo que nosotros vamos a lograr un montón de cosas más. Y en dos años, si el país sale adelante o si no, nosotros vamos a haber podido dar respuesta. Finalmente trabajan mucho también con las mujeres jueces de toda la Argentina, ¿no? Sí. Hay un trabajo permanente desde Misiones. Hay un trabajo permanente desde Misiones y son las que generalmente nos traen capacitadores que nos ayudan a entender un poquitito esto de la violencia laboral. Hemos trabajado inclusive con médicos que tienen doble título, médicos y abogados. O sea, una visión muchísimo más completa. Pero sí, estamos orgullosos del trabajo que estamos haciendo en conjunto y articuladamente.